Como parte de los compromisos entre el gobierno del estado y el ayuntamiento de Ramos Arispe, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y el alcalde José María Morales hicieron entrega de una serie de obras de infraestructura con una inversión de 14.8 millones de pesos con aportaciones de ambos niveles de gobierno. Indicaron que con este recurso se logró la pavimentación de 8.835 metros cuadrados y más de 28.700 metros cuadrados de recarpeteo, dando un total de 37.609 metros cuadrados, que es el equivalente a 47 cuadras de este municipio, abarcando no solo colonias de la cabecera municipal, sino también del área rural. Ramos Arispe ha incrementado su inversión en infraestructura, gracias a la capacidad financiera del municipio y sobre todo a la gestión que hace Chema con mi gobierno, porque es muy distinto decir, oiga gobernador, hágame esta carretera, a decirme, oiga, yo pongo la mitad y usted pone la mitad. Y así le hace Chema, así le hace Chema en cada una de las obras. Dijo el mandatario estatal que Ramos Arispe junto con Saltillo y Torreón son los municipios que más han aportado a las obras en conjunto con el gobierno estatal, por eso han crecido, lo cual hace notar la coordinación y trabajo en equipo. En el evento también se dio a conocer la donación de una ambulancia al ayuntamiento de Ramos Arispe por parte de la empresa Tupi para fortalecer el trabajo del cuerpo de bomberos de ese municipio, por lo que agradecieron el compromiso de la iniciativa privada con la sociedad. Con imágenes de Gerson Cardoso para Telezócalo, Jesús Castro.